La Feria Internacional del Libro en Coyoacán 2024 será el 7 al 16 de junio en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Más de 180 expositores ofrecerán libros a precios especiales. Habrá más de 300 actividades, incluyendo conferencias, presentaciones de libros y mesas de diálogo. La feria abordará la perdurabilidad y la tolerancia en un enfoque especial en la francofonía. Habrá teatro, cuentacuentos, espectáculos musicales y talleres de arte. Consulta el itinerario en Facebook. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.